Aquí se hace la fiesta nacional del sol, no porque nos guste, porque tenemos el mejor sol del mundo, el mejor sol del mundo, porque de los 300 días del año, de los 360, 300 son de sol, porque además, ¿sabe qué, Presidenta? En San Juan tenemos un poco más de 14 millones de hectáreas de desierto y ese desierto está cruzado por líneas, por líneas de 500, por líneas de 220, por líneas de 132, con lo cual si nos animamos, se imagina cambiarle la cara al desierto por un paisaje como ese que vemos ahí, con los paneles generando energías limpias en una provincia que lamentablemente algunos agoreros nos acusan de que no cuidamos el medio ambiente. Lo cuidamos, lo vamos a seguir cuidando y desarrollamos la provincia de San Juan porque queremos trabajo digno y salario digno para todos los sanfaninos. Y la verdad que nos sentimos muy bien, porque ¿sabe una cosa? Eso es mejorar la calidad de vida y sé que ese es un tema central de su gestión. Por eso también muchas gracias. Pero además, además de inaugurar, de empezar a construir, nos hemos comprometido, nos hemos comprometido a través de la adjudicación de la obra del Teatro del Bicentenario, hacer el Teatro del Bicentenario y no sé en cuánto tiempo, creo que son dos años, las vamos a invitar para que venga a ver qué teatro vamos a tener. Los argentinos, no digo los sanjuaninos, que va a ser de primera. Y también estoy seguro que cuando los proyectos productivos del sector privado, la planta cementera y la nueva fábrica estén, usted también la va a poder visitar. Mire qué lindo, todo esto en un solo día a 1.200 kilómetros al noroeste de esa gran capital que es esta provincia de San Juan, que para nosotros es una pasión y es un sueño. Gracias por ver el video.